Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a presentar el proyecto La Capacidad. En primer lugar, durante dos semanas deberás reciclar cinco envases de diferentes tamaños para traerlos a clase. El día acordado deberás llevar los envases a clase y el profesor explicará los diferentes tipos de contenedores que existen. A continuación tendrás que completar la siguiente tabla, indicando el tipo de envase, a qué contenedor va y si su capacidad es menor, igual o mayor de un litro. Cuando todos los alumnos hayáis realizado el informe de la tabla detallado, se realizará una visita conjunta a los contenedores para que cada alumno deposite sus envases. Recuerda, estos son los pasos que tienes que completar para realizar el proyecto La Capacidad. La Capacidad La Capacidad La Capacidad La Capacidad